En noviembre de 2014, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, máxima entidad de prensa del país, me otorgó botón y diploma como destacado periodista infantil. Hoy fue un día muy especial para mí, ya que la máxima entidad del periodismo de Guatemala, APG, me nombró parte de su asesación. Estoy muy orgulloso de ser 100% chapín y de siempre representar con la frente en alto a Guatemala en el extranjero. Reconocimiento que me motivó a seguir con mi carrera y ganar en septiembre de 2016 en Miami, Florida, el Premio Águila como Mejor Comunicador Junior Cristiano de Latinoamérica. Yo me siento muy feliz, muy contento, agradecido y ante todos ustedes, quiero agradecer a Dios, a mi familia y a cada persona, empresa e institución que me ha apoyado. Bendiciones y muchas gracias. El pasado viernes 25 de noviembre de 2016, la Asociación de Periodistas de Guatemala celebró el Día del Periodista, dando reconocimiento a personalidades del periodismo nacional, teniendo el privilegio de recibir un diploma por mi labor a nivel nacional e internacional. Me siento muy feliz este premio, gracias a la Junta Directiva, pues este reconocimiento se lo dedico primeramente a Dios, a mi familia y también a Guatemala, que me ha apoyado a través de la sociedad. Agradezco a la Junta Directiva de la institución, presidida por la licenciada Ileana Alamilla, haberme tomado en cuenta para ser galardonado en tan magno evento. Bendiciones a todos los periodistas de Guatemala y que los éxitos en nuestra labor continúen. Bendiciones a todos los periodistas de Guatemala y que los éxitos en la región.